Pequeño Juancito ¿Con quién va a trabajar Juan, Fernando? Diego ¿Qué es lo que más me da? Yo me voy a encarar después de limpiar todo eso así, a medida que vamos Bueno, ¿cómo van muchachos? Bien, 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 estamos ya con el juego, la mandioca ya está en la olla presión ¿Ese para tu armóniga? Este para mí, está separando para lo que sería mi... Vamos a ponerlo un poquitito al sobapuá Ponerle más agua y sal Al pego vamos a ponerle más agua, vamos a aguar demasiado Se quede nomás aquí El de... No hace nada, ¿eh? ¿Cómo es el arroz? No, no ¡Uno! ¡Malas arriba, cocinero! ¿Por qué peo es tan grande, Juancito? Un poquito dura la tortilla Está un poco... Un poco dura Se pasó un poco, parece que le pusieron un poco más de harina de maíz, ¿verdad? Ya no hay ninguna que sube Los seis se van a eliminación directamente El tiempo empieza a partir de... Ahora Voy a preparar una crema de sustini Que va a ser la base de mi plato Y voy a poner encima colchones de berenjena Que está al horno con el cerdo Y arriba... ¿Qué parte de cerdo has utilizado? Lomo Lomo tienes que tener cuidado con su cocción Porque se queda muy... Muy seco Muy seco Una linda presentación Muy duro y muy seco Pareciera la suela de la sandalia de la madre Teresa de Calcuta Está incomible la sal que tiene El que se salva esta noche es Diego Bueno, ya está Juan con nosotros ¿Cómo te va, Juan? ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Bienvenido Bueno, tuviste que entregar el delantal, ¿eh? Tuvimos que entregar el delantal ayer Un dolor, ¿verdad? Entregar, dejar la cocina Una competencia muy dura Y... Bueno, tuvimos que dejar Bueno, pasa, eso es parte de la regla del juego, digamos Son regla del juego Un pequeño error me llevó a la eliminación ¿Pero sentiste que te eliminaste justamente O que creías que era otro el que tenía que ocupar tu lugar, Juan? Creo que cometí un error muy básico Y al hacer un error muy básico Eh... En una competencia de este nivel Creo que se vuelve catastrófico Como dijo... ¿Qué fue el error tan básico? Me pasó un poco la sal ¿Te querías ir, entonces, Juan? Porque cuando al cocinero se le pasan las salas A mí también me gustan mucha sal Sí ¿Viste? Para mí estaba bien, como se dice, pero bueno Pero se dice, ¿eh? Distintos paladares Claro, claro Si se pone mucha sal en la comida es porque el cocinero se quiere ir Y terminaste yéndote, Juan? Sí ¿La competencia estaba afectando en algo de tu vida? ¿O te estaba llevando para adelante? ¿O realmente te costaba también cumplir con esto? No, sin embargo, me estaba ayudando la competencia ¿En qué sentido estabas? Y yo me dedico a la construcción Hay gente que me va conociendo más Nada que ver realmente con la cocina Pero... ¿Pero te gusta? Me va conociendo la gente por los supermercados Por donde me iba Y bueno, era aficionado, como dice Rodolfo Vos sos ingeniero, arquitecto ¿Cuál es tu...? Arquitecto frustrado Arquitecto frustrado Juan, ¿y qué tenés pensado? ¿Cómo estás? ¿Qué tenés pensado después de esto? ¿Te vas a dedicar a la cocina? ¿Tenés pensado...? ¿Tenés algún proyecto? Siempre fui bolichero Me gustan los boliches, los bares Sí Siempre tuve la idea Y el sueño de abrir un boliche, ¿verdad? Qué bueno ¿Por qué no? Poner comida, buena música y... Acordate nomás de mi grupo ahora Cuando abras tu boliche Juancito Felicidades Ojalá que a partir de ahora Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Juan se fue de la competencia Vamos a mirar por favor, Fátima Sí Vamos a mirar lo que pasaba Porque además de tener un eliminado Tuvimos una renuncia Cosa que es poco usual Dentro de la competencia de Masterchef Vamos a ver Me dijeron de producción que Joaquín quiere decir unas palabras para los compañeros y para nosotros Tengo problemas personales que resolver Quizás estando acá en el programa me quita ese tiempo de poder resolverlos Renuncio a Masterchef Te apoyamos y que puedas resolver la situación que sea que tengas que resolver ¡Aplausos! 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 Bueno, ¿qué pasó Juan vos que estuviste ahí dentro con la renuncia de Joaquín? Y la verdad una sorpresa para todos Nos esperábamos la renuncia de Joaquín Uno de los competidores quizás más fuerte que aspiraba a la final Y sin embargo nos sorprendió a todos Nos tocó la boca abierta Y bueno ¿Y por qué renunció? Problemas personales Él hace un comunicado aquí que simplemente respondiendo a lo que planteabas ¿verdad? Él hace un extenso comunicado a través de redes sociales y dice Lamento profundamente tener que dar un paso al costado de esta gran competencia Quizás no sea mi momento No fue una decisión fácil y las razones son estrictamente personales Más allá de mis deseos de querer seguir en competencia y por qué no llegar a una final Me veo obligado a tener que abandonar Masterchef Y él argumentaba motivos personales para dar el paso al costado Y estábamos diciendo acá con Juan que pena que lo hizo después también Porque Juan estaba interesadísimo en seguir en la competencia No podíamos canjear el lugar para ver Una pena realmente Un amigo encima Joaquín ¿Pátima tenías algo? Sí, quería acotar nomás que me encantó verle a don Arsenio ayer en el programa Está muy querido él ¿Qué opinas de él? ¿Te gustó que haya estado ahí? Muy querido, muy buen tipo Y encima las evoluciones de parte de él porque él era En lo típico, en lo tradicional Sabía muchísimo Qué bueno Fueron muy bien Gracias Juancito Muchas gracias Sobre el tema de... Porque leí muchas críticas en redes sociales sobre Eugenia Una de las chefs jurados de Masterchef Vos sabes que... Y dos frases que fueron así muy criticadas en redes sociales Ensalada de Copetín Y luego el tema de la suela de la sandalia de la madre Teresa de Calcuta Y decía la gente qué pésimo papel el que está desempeñando Eugenia Y quería contarle a la gente de por ahí que habla desde el desconocimiento Que el formato original de Masterchef El que compra Chena y Telefuturo Que lo está desarrollando Chena y se emite a través de Telefuturo Es diez mil veces más duro con los competidores Yo les pido que ingresen a YouTube Y vean cómo son de rigurosos los miembros del jurado y hasta el conductor del programa Para que entiendan nomás cómo funciona el formato Acá no llegamos ni al diez por ciento de lo que es la dureza Todavía Y la exigencia que plantean los miembros del jurado de otros países Incluso del original Masterchef Para que la gente no hable nomás desde el desconocimiento Y obviamente que tiene que ser rigurosa la competencia Porque se está buscando la excelencia desde un punto de vista amateur Bueno A medida que va avanzando creo la temporada va a ir sucediendo eso Claro A medida que va avanzando van a ser más rigurosos Va a ser más competitivos Entonces va a llegar al punto que vos estabas comentando Bueno gracias Juan Muchísimas gracias Música 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 Música